de los mercados, pero bueno, los números son buenos. Una semana, a pesar de la parte política, en la parte económica está cerrando en una buena perspectiva. Vamos a Información Nacional, otras cosas. Mire, hoy por la mañana anduvimos ahí en Filomeno Baten, el Centro Histórico de la Ciudad de México, con los pares, con los periodistas de medios de comunicación públicos y privados, pues reconociendo el trabajo de nuestros compañeros en distintos medios de comunicación, pero en particular la ceremonia de este día, ahí en el Club de Periodistas, destacó en un reconocimiento post-mortem al director fundador del Canal del Congreso. Vamos con la historia. La libertad de expresión y de prensa es una batalla que periodistas y comunicadores enfrentan todos los días. Es por ello que el Club de Periodistas de México, OAC, entrega anualmente un reconocimiento a quienes destacan por su labor y trayectoria en los medios públicos y privados. La mañana de este 7 de junio en el Club de Periodistas de México, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, conmemoran en ceremonia solemne el Día Nacional de la Libertad de Expresión. Durante la ceremonia de entrega de preseas y reconocimientos en categorías como crónica, reportaje, entrevista en radio, prensa y televisión, fotografía más oportuna, caricatura, labor periodística, cultural, financiera, entre otras, fue entregado un reconocimiento post-mortem a Virgilio Caballero Pedraza, fundador del Canal del Congreso. Con esa expresión de la pluralidad, dejar hasta el final, para cerrar y conmemorar, honrar la memoria del maestro Virgilio Caballero, reconocimiento especial, Premio Nacional de Periodismo, post-mortem. En la edición 2019 de este certamen, la secretaria general del Club de Periodistas de México, Celeste Saenz de Miera, destacó que a 68 años de haberse instituido este premio, es puntual impulsar una legislación de fondo que brinde las condiciones dignas y de libertad de expresión a comunicadores y periodistas. A que se legisle a fondo, sin medias tintas, a favor de mejores condiciones de trabajo y de vida, hasta encontrar esquemas sólidos que permitan condiciones dignas, capacitación permanente para desarrollar nuevos caminos que nos alejen de la falta de derechos para ejercer nuestra conciencia libre. El presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, Mario Méndez Acosta, y Francisco Rodríguez, miembro del jurado calificador, destacaron la entusiasta participación de periodistas de todo el país. En esta ocasión el certamen ha sido, como siempre, muy satisfactorio en el nivel de participación de jóvenes y de comunicadores de todos los rincones del país. Todos detestamos las prácticas antinacionales, antipatrióticas y antidemocráticas de quienes venden su conciencia por un plato de lentejas. Ningún mexicano merece a estos mercenarios de la pluma, a estos caifaces de la información. Este año, además, se entregó el Premio Internacional de Periodismo a Julian Assange por su trabajo de análisis y prospectiva global desde la plataforma Wikileaks. El representante de Wikileaks en México, Pedro Miguel, junto con el ex canciller en Ecuador, Ricardo Patiño, recogieron su galardón en su nombre. Informó para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.